¡Hola, hola! ¿Qué tal, mis lunáticos? ¿Cómo me les va a todos? Por aquí les habla Ariluna y me acompaña el día de hoy también. ¡Soy yo, Kepi! ¡Bienvenidos todos al canal de Ariluna! ¡Que yo le estoy robando papá, papá el canal! ¿Eh? ¿Qué dijiste? Muy bien, chicos, y vamos a estar probando unos hacks que me van a dar a los suscriptores en los comentarios, porque ustedes siempre son los mejores, siempre andan, siempre andan enviándonos un montón de cosas. En los comentarios, si me vuelven loca con sus comentarios, gracias, gracias, gracias. Pero antes de hacer todo esto, y también vamos a tener una fiesta de mascotas, ¿eh, Bill? ¿Una fiesta de mascotas? Sí, porque vamos a clonarlas y vamos a invadir el mundo de mascotas. ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues les voy a enseñar una foto y miren lo que logré. Pude duplicar un montón de animales y hoy les voy a enseñar cómo hacerlo. Además, podemos multiplicar. Dicen que podemos multiplicar y enviar personas por el camión. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡No me creo! ¿Ya lo lograron? ¡Claro que sí! Porque los suscriptores lo lograron. Y por eso vamos a estar mandando un saludito para Sofía Play, saluditos para Mari y Elizabeth, Liliana, saluditos a Claudia Castillo, saluditos para Miss Travel, Getsia, Melanie, saluditos para Zafín, Stephen, Milagros, saluditos a Ari, Johan Games, saluditos a Daniela y saluditos para Pandi890118. ¡Gracias! Recuerda que si quieres que te salude debes dejar tu nombre en los comentarios. ¡Oh, Dios! Chicos, muy bien, vamos a iniciar con esto. Ya que si ustedes quieren tener las cantidades de mascotas así como lo vieron en la foto, pues tenemos que hacer unas cosas. ¿Dónde? ¡Ah, la caja! ¡Evil! ¿Dónde está la caja? ¡Evil! ¡Alá, alá! ¡Estaba inspirado! ¡Está en la tienda de muebles! Muy bien, chicos, y este es el primer hack que vamos a probar y luego pasamos a los de los suscriptores rápidamente. Hack número uno, vamos a duplicar los gatos porque son los animales que pueden tomar los bebés, también los conejitos y los cáncer, pero queremos duplicar gatos porque somos cat lovers, así que miren lo que podemos hacer, chicos. Los bebés tienen que sujetar los gatos, chicos, y tienen que asegurarse de que toman al bebé con el gato, pero hay que hacerlo súper rápido, así que vamos a abrir la colcha que está por aquí, la ponemos en la cinta y lanzamos al bebé en la colchoneta. ¡Qué épico! ¡Me encanta! Ok, vamos ahora, vamos a intentarlo con Moon. Aquí está Moon, ya se fue. ¡Qué épico! Luego de esto, tenemos que traer a los bebés otra vez y se traen a los gatitos, así como llegan ahí, chicos. Pero tienen que asegurarse de que su bebé está sujetando al animal, así. ¡Suéltalo! Así, chicos, así. Tienen que asegurarse de que está sujetando al gatito para que puedan viajar por la cinta. Intenté mandar a tres bebés, pero no me funcionó, chicos, no me funcionó. Así que bueno, vamos a intentar aquí mandar otra vez. Vamos a mandar... ¡Uy, no, no, no! ¡Ay, chicos! Se me fue una sola, ok. Vamos a intentar otra vez con esta y luego Biluardo. ¡Adiós, Biluardo! ¡Adiós! ¡Qué emoción, qué emoción! Entonces vamos a intentarlo. ¡Cuántas veces, Aniluna! Porque ya estamos desperdiciando las... ¡Ya sé! ¡Ya sé las veces! Pero esta vez lo estoy intentando, lo estoy haciendo lo mejor que pueda, ok, ok. Vamos a intentarlo una vez más para que ustedes vean la fiesta de gatitos que vamos a tener en la calle nueva. Muy bien, lo hacemos una vez más. ¡Mandamos! ¡No! ¡Se fue! Siempre se me va una sola, chicos. Ok, vamos a mandar a Biluardo con Moon. Vamos a poner la colcha, mandamos a Biluardo y mandamos a Moon. ¡No! ¡Lo lamento! ¡Lo lamento! ¡Me voy a concentrar esta vez! Debil está molesto, pero él me está regañando en voz bajita para que nadie escuche. Ok, ponte para allá, Debil, ponte para allá. Ok, vamos a mandar a Moon. Vamos a traer otra vez a alguno de los bebés. Vamos a traer a Biluardo otra vez para mandar a dos chiquis. Entonces intentamos con Moon y con Biluardo. Ok, chicos, ya se fue. Me dejaron el gorrito aquí. Perfecto. Ahora nos vamos a ir a la calle nueva. Y este es un hack muy bueno, chicos. Así que hay que aprovecharlo mientras dure. Porque recuerden que siempre están corrigiendo los bugs cada vez que nosotros montamos los videos. Así que vamos a aprovechar este y vamos a abrir aquí. Y miren, miren, miren. Aquí tenemos... Hemos duplicado todos estos gatitos. Aquí está Mauricio. Este gatito blanco que no sé cómo se llama. Tenemos a un montón de bebés. Aquí tenemos al gatito pelón. Tenemos un montón. Vamos a organizar esto rápido. Muy bien, chicos. Y ahí tienen el secreto para duplicar a sus gatitos, sus mascotas. Es lamentable porque si salimos de la calle nueva, pues vamos a perder a todos los gaticos. Muy bien, Mariluna. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dicen los suscriptores acerca de los nuevos bugs y hacks que encontramos aquí en el universo. Muy bien, el primer comentario lo manda Fercita 1982. ¿Sabías que cuando tú creas a un bebé pequeño que ya hacía de bebé del paquete? Ah, no. En la silla de bebé paquete y luego lo creas de grande se queda ahí sentado. Eso es con respecto a las sillas. Evil, ¿vamos a buscar las sillas? Por supuesto. Vamos a buscar todas las sillas que existen aquí en Avatar World. Adiós, mininos. Muy bien, chicos. Y estas son todas las sillas para sentar a los peques aquí en Avatar World. Además, tenemos una caminadora que se encuentra en la guardería. Tenemos esta y tenemos una verde, chicos. Cuéntenme los comentarios de la silla naranja que salió en la fotografía de la nueva actualización del piso 2 de Avatar World. Pero, lamentablemente, esa silla todavía no existe. Es igual que con los pitillos de la limonada, Evil. ¡Ay, sí! Yo quería esos pitillos en el vaso, los pitillos de ratita. Sí, yo también lo quería para tomar mi limonada. Y resulta que solamente los crearon para tomar la foto de la actualización. Creo que así pasó con la silla naranja que sale en el tráiler. Estas son las que están disponibles. Estas tres que están aquí son pagas. Es lamentable, chicos, porque sé que todos quieren esta silla. Y esta es la silla gratuita que se encuentra en la pizzería. Y tenemos las andaderas de la guardería. Entonces, esta suscriptora dice que si creamos a un bebé... Vamos a sentarlo aquí en este, chicos. En este que está aquí. Y lo convertimos en un bebé más grande. Vamos a ver, vamos a editar este bebé. Vamos a ponerlo más grande. Ok, y dice... ¡Ay! ¡Evil! ¿Y el bebé? ¡No lo sé! ¡Se desapareció! ¿Será que está ahí el bebé? ¿Dónde está? Vamos a abrir aquí. ¡Ay, chicos! ¡Se desapareció! ¡No puede ser! Pues creo que no me funcionó lo que me decía la chica. Vamos a ver. Aquí está el bebé. Se desapareció porque ellos no pueden sentarse aquí. Solamente en estas sillas. Que tienen emotes también, chicos. Pero ellos no se pueden sentar en las demás. ¡Ay! ¡No puede ser! Creo que esto no me funcionó. ¡Vamos con el siguiente comentario! Ok, este dice... Hola, Ari. Te tengo un secreto. Tienes que agarrar una alfombra de baile de la tienda de Kikop y una silla. Y tienes que ir a la tienda de muebles y a la máquina de correo. Si pones la alfombra y agarras... Termino la silla. Y se pueden mandar personas. Eso es lo que dice ese chico. ¿Será que lo intentamos? ¡Ah! ¡Claro que sí! Ya buscamos la alfombra. Así que nos vamos a la tienda de muebles directamente. Y aquí tenemos la alfombra de yoga. Y necesitamos una silla y una persona para mandar. Así que elegimos a Baby B. Que está por aquí, chicos. Aquí está Baby B. Con la alfombra y la silla. Escogimos esta silla. Que se puede poner en la alfombra. Así que... Vamos a intentar con Baby B. A ver si la podemos mandar por correo. ¡Qué nervios! ¡Ah! ¡Estoy nerviosa, linda! ¡Yo no sé si pueda! ¡Claro que sí puedes! ¿Verdad que sí, Evil? ¡Claro! ¡Dile, dile! ¡Te lo dice tu hermano mayor! Ok, está bien. Entonces, sí funciona. Igual que los bebés, creo que tenemos que poner esta alfombra. Y luego sentar a Baby B. ¡Ah! ¡No puedo hacer, Evil! ¡Acabamos de matar a Baby B! ¡Qué cool! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¿Dónde está la silla? Calma, calma. Hay que ver si funcionó. Así que... Vamos a ver. Vamos a traer a Baby B de nuevo por aquí, chicos. ¡Ay, miren! Se repitió porque lo tiene en la mano. ¡Qué cool! Vamos a ver si podemos mandar a Evil. Vamos a ver si podemos mandar a Evil. No, vamos a mandar a Baby B de nuevo. A ver si la podemos clonar. Así, en el medio, la silla. Vamos a ponerla aquí. Creo que esta no la manda, chicos. Vamos a ver. Y vamos a abrir esta aquí. Perfecto. Vamos a abrir esta así. La ponemos y sentamos a Baby B. ¡Ah! ¡Y funciona, Evil! ¡Yo quiero ir también! Ok, chicos. Vamos a mandar a Evil. Y ya sabemos que esta colcha no funciona. Vamos a ver si la podemos poner aquí. Tampoco funciona ahí. Pero funciona en las colchas de yoga. Así que vamos a abrir esta. Ponemos aquí. Vamos a ver si podemos mandar a Evil. Vamos a ver. ¡Sí! ¡Ay, definitivamente vamos a mandar a Evil! Ok, vamos a leer otro comentario. Que dice... Ari, te tengo un secreto de llevar a la gente a domicilio. Te vas al centro de ballet. Te llevas la alfombra. Pones una patineta. Pones la patineta arriba de la alfombra. Y puedes poner el personaje. Te quiero mucho. Me saludas. Un saludito a este suscriptor que no me puso su nombre. Aparece el usuario con un poco de letras. Te mando un beso. Gracias por este secreto. Ok, vamos a buscar una patineta. Y la vamos a colocar en una alfombra. Muy bien, chicos. Yo fui a buscar la patineta rápidamente. Y lo primero que voy a probar es si podemos poner la patineta encima de la alfombra de yo de ballet. No se puede, chicos. Tienen que asegurarse primero que la patineta se puede poner encima de la alfombra. Así, de esta forma. Muy bien, chicos. Así que yo lo voy a poner y me voy a mandar a mí misma por correo. Así que vamos a poner aquí y vamos a intentarlo. Y aquí nos dejó el camión, chicos. Y es la hora de la verdad. Vamos a ver si funcionó. Ok, vamos a abrir esta caja. Y nos han dejado a domicilio, chicos. Miren, tenemos a dos Baby Beats. Por aquí estoy yo. Y por aquí está Ari Luna. Cuéntenme, cuéntenme si les gustó este super hack. Muchas, muchas gracias por ese comentario, este nuevo bug. Recuerden que tienen que intentarlo antes de que lo corrijan. Les daremos una sorpresa el día de hoy a final del día. Así que no se lo pierdan. Abby le estará trabajando de nuevo. ¡Ay, vean a la difícil con esos vecinos horrorosos! Y tendremos un invitado especial y ustedes nos esperan quién será, quién será. Y será muy divertido jugar con ese personaje. Espero que les haya gustado este video de secretos y hack. No olviden suscribirse, pegarse un super like, seguirme en Instagram y TikTok como ariluna.yt. Nos vemos en un siguiente video, lunáticos. ¡Adiósitos, chicos! ¡Los queremos mucho!